Miren señores, ustedes saben que el fin de semana pasado se estaba con la medida de coerción a los imputados del caso de la operación Medusa, donde está involucrado ahí el ex procurador de la República, Jean Alay Rodríguez. Se pasó para el día de hoy. Los abogados de la defensa, incluyendo los de Jean Alay, habían solicitado que no se hiciera pública esta audiencia, pero mientras tanto Jean Alay siempre decía que él estaba solicitando de que se hiciera pública y no sabía a quién creerle. La magistrada Jenny Berenice dice que resultaba imposible hacer esto a puertas abiertas porque ya había iniciado a puerta cerrada y que Jean Alay, como que ella dijo, como que en cierta manera estaba jugando con mentiras, porque decía una cosa para confundir a la población, porque decía una cosa como públicamente, pero no lo solicitaban a las autoridades. Pues hay que decir que ya se autorizó en el caso específicamente de la audiencia de Jean Alay Rodríguez, ya que él mismo pidió a la jueza que separe su caso de los otros imputados, que no quiere que sea difundido y que el del sí se difunda. Se hará esto, pero se hará no con cámaras, con los periodistas, así es, sin celulares, sino que se va a transmitir vía la Procuraduría. Pero sí van a poder estar los periodistas. El canal de ellos, qué bueno, porque uno quería verlo a todos, hablar y defenderse como sucedió con el pulpo, ¿verdad? Así es. Lo vimos. Entonces, ¿cuál es el miedo a que la gente se entere de lo que estaba pasando? Que dieron a conocer que hubo irregularidad, el terreno donde hicieron la victoria, de que es pantanoso, o sea, que está en riesgo esa estructura millonaria. Sí, sí, está sobre un área pantanosa y que no existían las condiciones para levantar. Pero no solamente que se puede caer esa millonada que se hizo ahí, sino que se puede perder muchas vidas. Muchas vidas. Porque si el edificio se cae, ya usted sabe lo que puede pasar con las personas que están ahí, no solamente con los que guardan prisión, sino también con todas las personas que están trabajando. Bueno, es increíble. Saludos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, adelante. Adelante. Está en el aire, dele. Adelante. Sí. ¿Y por qué no van a pasar la de Jan Alain? Si los otros imputados no la pasaron. Porque ellos no quisieron. Entonces hay que oír lo que él dice, como siempre, y lo de los otros no se respeta. Porque eso era lo que él tenía cuando él era procurador. Él hacía una rueda de prensa y el único que hablaba era él, porque nadie podía preguntar nada. ¿Estaba de lo mismo? No, claro que no. Gracias. No se aceptaba. Sí, pero en este caso, los demás imputados o la defensa de los imputados no quieren. No quieren. Realmente lo contrario. Se está respetando lo que los demás han solicitado, que también están en su derecho. Tienen el derecho de que sea pública como también que sea a puerta cerrada. Jan Alain estaba desde un principio diciendo que él quería, aún no tenía la duda porque él decía una cosa y los abogados decían otra. Él dice que va a decir muchas cosas, vaya a redundancia, decir, ¿qué será lo que va a decir? ¿De qué iban a hablar? Porque hay que decir, lo han dejado como solo los peledeístas a Jan Alain. Sabemos que él solo no está en esto o no estuvo en todos esos millones de los que se está acusando ahora el Ministerio Público al ex procurador. Entonces, irá a decir nombres, que hable, que hable, no importa. Irá a cantar como Girón, que hable, que hable, que si hay gente de este gobierno metido, también que hable. Aquí lo que se necesita es enfrentar la corrupción. No, salió en defensa de Macarrulla. Tenemos nota de voz. Gracias.